A ver, este build está diseñado para matar, matar y matar enemigos por toneladas Con este build se van a cansar de matar enemigos Así que bueno, vamos a primeramente entrar al árbol de habilidades Vamos a escoger el árbol del matón Primeramente, vamos a resaltar simplemente los puntos más importantes de este árbol Tenemos creado este árbol de esta manera, obviamente con bastante punición Así como también el berserker en nivelas Sobre todo para hacer más daño a distancia cuando tengamos menos de 25% de salud Y cuando la salud llega a cero, vamos a hacer un daño tremendamente mortífero Así que más adelante verán cómo sacarle provecho a este skill Y bueno, en caso de que también queramos usar armadura completa Vamos a activar este en nivel básico Ok, vamos a la mente maestra Tenemos la siguiente configuración, como pueden ver acá Ok, vamos a técnico Tenemos activada esta de acá En nivelas Ya que vamos a poder aguantar más daño al interactuar con cosas O también a revivir compañeros De esa manera, en caso de que seamos el último hombre en pie Vamos a poder aguantar más daño Así como también poder usar la mira al estar incapacitado Y para mejorar la estabilidad con rifles, que mejor que esta habilidad en nivelas Así como también esta de acá, en básico Para poder apuntar más rápido con los rifles de asalto En fantasmas tenemos la siguiente configuración Este en as para poder correr más rápido Este de acá también para caminar más rápido cuando lleguemos armadura pesada Y también este de acá en nivelas para que aumente nuestra posibilidad de derribar enemigos Con ataques cuerpo a cuerpo Así como también recibir menos daño en caso de que nos golpeen Literalmente de fugitivo vamos a estar acá en nivelas Para mejorar la estabilidad Así como también incrementar la armadura de los chalecos balísticos ligeros Bueno, por lo demás es lo básico Pero recomiendo sobre todo el swan song o canto del cisne A ver, pertex o talentos Si vas a llevar armadura completa recomiendo el músculo o gorila Incrementa la salud del jugador Y además porque si llegamos al último nivel O langután Vamos a poder regenerar salud 4% cada 5 segundos Así que está bastante bien Otro que también recomiendo es el espía o infiltrador El que viene con el DLC de Dragan Vamos a recibir menos daño de los enemigos Al estar a media o corta distancia Así como también incremento del golpe cuerpo a cuerpo Hasta el 10% Y con la opción de acumular este bonus hasta 4 veces Durante 7 segundos Y además si llegamos al último nivel Vamos a poder regenerar hasta 20% de salud Por cada golpe que demos a los enemigos No hay necesidad de que matemos al enemigo Simplemente le damos un toque con el arma cuerpo a cuerpo Y la regeneración será instantánea Pero esto no puede ocurrir más que una vez cada 10 segundos Así que bueno, este perk Quizás sea un poco más complicado de utilizar que el gorila Pero si te consideras un jugador experto o veterano Ya puedes probar usar este perk Que a mí la verdad me encanta Y bueno, en caso de que queramos usar el chaleco balístico ligero O el traje de dos piezas Vamos a tener que usar el grinder A ver, armas recomendables Vamos a usar la metralladora ligera KSP-58 Muy buena cadencia Así como también bastante munición Además de que es gratis La tengo modificada de esta manera En cañón le ponemos el compensador de competición Un bipode Dipositivo Puede ser cualquiera Y culata La culata de plástico Así que bueno Este tipo de armas Mejora tremendamente su eficacia Al usar la combinación De el Berserker Más El estado Swanson Cuando la salud llega a cero Vamos a activar El 100% De la modificación Del Berserker Además de que podemos disparar Durante 9 segundos Sin recargar Y si además de eso Le añadimos un bipode A este arma La matanza Está más que asegurada Así que bueno En el caso que te gusten más los rifles Puedes probar el rifle AK clásico Yo lo tengo modificado de esta manera Para que sea más parecido Al que usa el personaje Tenemos el cañón moderno También le he puesto La boquilla escupellamas También tenemos Empuñadura frontal De madera Con riel Dispositivo cualquiera Tenemos la empuñadura plástica Acá Un cargador De baja resistencia La mira Puede ser cualquiera Culata En este caso La culata de madera clásica Y bueno No hay mucho que decir De este arma Más que con las habilidades Que tenemos En este build Vamos a poder mejorar Tremendamente su eficacia Tanto en precisión Como también En estabilidad Aunque el punto fuerte De este arma Es el gran daño que tiene A ver Otra recomendación También sería El arco Y la flecha explosiva En el caso que tengas Adquirido el Gage Western Pack Hace menos daño Que el arco inglés Que vino en el Gage Shiverly Pack Pero este me gusta más Porque apunta más rápido Y además tiene Mayor cantidad De flechas disponibles Así que bueno Ahora En cuanto a armas secundarias Obviamente El RPG Igualmente no hay mucho Que decir esta arma Solamente que es Bastante poderosa O en caso de que prefieras Un subfusil Puedes probar con el Krinkoff Que en este caso Lo tengo modificado De manera similar Al rifle Acá Así que bueno Ahora vamos a ver Las armas Cuerpo a cuerpo Tenemos en primer lugar El machete O también puedes probar Con el cuchillo Trotman Que vino en el Gage Wave Pack Número 2 Así que bueno Finalmente para complementar Este build Llevamos granadas Así como también Equipamiento Tenemos La munición Por 2 A full Y finalmente Armadura pesada En caso de que Llevemos El perk Del gorila O el espía O infiltrador O también puede ser El chaleco balístico Ligero O traje 2 piezas En caso de que Llevemos El perk Del grinder Así que bueno Unos cuantos comentarios Adicionales Mientras vemos De fondo Una partida En death wish Probando este build Estamos llevando El rpg Así como también La metaladora KSP 58 Y también El perk Del espía O infiltrador El que vino Con el dlc De draggan Pero bueno Una recomendación Importante Como siempre digo Es recomendable Que si van a jugar Con este build Que tengan Al menos Dentro del equipo Un mastermind Ya que si todos Llevan una clase Similar a esta Pues El equipo Quedaría desbalanceado En cuanto a misiones Este build Está obviamente Restringido Únicamente A lo que es Asalto Nada que ver Con sigilo Olvídense Sabemos de que En este juego No todo se limita A matar Y matar policías Sino que también Hay otros aspectos A considerar Pero En este caso En estos casos En misiones como esta Por ejemplo En asalto Viene bastante bien Aunque Hay que tomar en cuenta Un detalle Al llevar este tipo De habilidades Y perks Debemos de jugar Pensando En que somos Una especie de carne De cañón Y siempre tener en cuenta De que Al llevar Estas habilidades Hay que sacrificarse Por los compañeros Hay que poner el pecho Por los compañeros Como pueden ver acá Los compañeros Mueven las bolsas Y yo Me encargo De los enemigos En este caso No importa Cuantas veces Te maten No vamos a estar Muy pendientes De la salud De nuestra propia salud Sino que Como dije antes Tenemos que ser Una especie De escudo humano Para que todo vaya bien Repito Como siempre Un equipo balanceado Un equipo Que lleve Bastante medicina Porque vamos a morir Bastante Pero también Vamos a matar Bastante Así que Todo está Bastante bien calculado El único detalle Que si hay que tomar En cuenta Sobre todo Para aquellos Que sean nuevos En este juego Es que Hay que ser un poco Responsables Al usar el RPG Yo solamente Lo utilizo En casos Muy puntuales Más que nada Para matar A los bulldozers Ya que Como muchos saben Si jugamos En mapas En los cuales Hay espacios reducidos Al llevar Un RPG Puede ser Un arma De doble filo Ya que Muchas veces Cuando estamos Muy frente O muy cerca A un taser Si llevamos En ese momento Estamos portando El RPG Si el taser Te ataca Con el arma De electrocursión Pues se te puede Escapar un tiro Y Me ha pasado Antes de que A veces El tiro Que se te escapa Puede también Matar o perjudicar A tus compañeros Inclusive Se puede cargar Toda la misión Así que A tener en cuenta Ese detalle El RPG Solamente En casos extremos Nada más Lo utilizo Además de que Como sabemos Gasta bastante munición Y no queremos Tampoco Especializar Toda la munición Además de que A pesar de su poder No es la única arma Efectiva Contra bulldozers Ya sabemos Que hay otras armas Bastante eficaces Y menos ruidosas Así que bueno Por otra parte Es la primera vez Que estoy probando Esta ametaladora ligera Esta KSP-58 Que salió durante El Crimefest Recientemente Y bueno Me parece Una excelente opción Considerando Que es un arma De la comunidad O sea Es gratis Para toda la comunidad Además de que La inclusión Del bipode Esta modificación Para LMGs Me parece que Es otro acierto Del Crimefest Para que vean Que no todo fue malo Y otro de los cambios Que le hicieron A las ametaladoras ligeras Fue que ya les quitaron Esa penalización De movimiento Anteriormente Anteriormente Como todos recordarán Al llevar a ametaladoras ligeras Te reducía Te restaba velocidad Y si encima de eso Llevabas Por ejemplo Una armadura pesada Era mucho peor Así que imagínense Ahora con este cambio Pues Ahora está mucho mejor Y esto permite Pues crear Unos builds Bastante más Equilibrados Y eficaces Así que bueno Me parece Que es la primera vez Que Que subo esta misión De día Me parece Es el día 2 De Watch Dogs O Como le dicen ahora Perros guardianes Ahora no sé Por qué le cambian Tanto el nombre De las misiones En español Pero bueno Repito El bipode Me parece Excelente Sobre todo porque Le quita completamente La inestabilidad De las LMGs O materiales ligeras De esa manera Podemos alcanzar Objetivos bastante lejanos Como pueden ver acá Aquí empieza La matanza Prácticamente La matazón La mejor parte del video Es cuando llegamos Al estado fansón Y empezamos A disparar como locos Vemos de que Al dispararle A los enemigos Tanto especiales Como normales Las muertes Son prácticamente Instantáneas Ahora bueno Queda recuperarse También dando un golpe A los enemigos En este caso Pueden ver que Hemos utilizado Esa característica Que tiene El espía O infiltrador El 3rd deck De Dragan Y bueno Aquí justamente Ocurre Lo que no debería Ocurrir nunca En este caso Todos se murieron Yo quedé solo Se supone Que el que tiene Que levantar a todos Es el Mastermind Pero bueno Aquí pueden ver Que haciendo Un acto O una jugada Arriesgada Tenía que salvar En este caso Al Mastermind Había que arriesgarse Porque era la prioridad En este caso No importaba Mi muerte Porque como pueden ver Tenemos Fansong Y podía aguantar Unos cuantos segundos más Ya ven lo importante Que es tener Las habilidades Nervio 3 Así como también La habilidad Fansong Bueno ya sé que esto Puede sonar Repetitivo O básico Sobre todo En la gente Los veteranos O la gente que se cree Demasiado pro En este juego Pero bueno Este video No está dirigido a ellos Como siempre digo Está pensado básicamente En la gente nueva Los nuevos Principiantes O para aquellos Que quieran Pues Variar un poco ¿No? Porque hay mucha gente Que ya se cansó De usar siempre Las mismas Armas Las mismas perks Y como dije antes También Les tengo prometido También aquellos Que me pidieron Un build Para El sociópata El perk Que vino Con el Paquete Del jacket Así que bueno En los siguientes días También lo voy a Lo voy a subir Porque ya lo tengo Ya listo Prácticamente Y por supuesto Que también voy a probarlo En el wish Como siempre Así que también Vamos a probar Todo tipo de armas Inclusive las que Las que menos Utiliza la gente La mayoría Porque ahora Con el nuevo Rebalance de armas Pues hay algunas Que han mejorado Notablemente Sus características Así que yo creo Que ahora Se puede disfrutar Bastante este juego Inclusive Sin tener DLCs Creo que ya no hay Armas malas O armas que se consideraban Malas Ahora Son bastante eficaces Creo que también Mucho depende De las habilidades Que lleves Así que para aquellos Que andan con ese Con ese asunto De los skins De las microtransacciones Bueno Es un tema Que yo no voy a tocar En realidad Porque No me parece Que sea tan importante Ya se ha hablado Demasiado de eso Durante las últimas semanas Y aún así Sigo creyendo De que Es un tema Meramente Opcional Los skins Son algo Meramente Cosmético A mi parecer Por lo demás Me parece Que un arma De colores No te hace Mejor jugador Así que Me parece Que es un tema Absolutamente Opcional Tal y como son Los DLCs Nadie Está obligando A nadie A comprar DLCs Ni a comprar Armas de colores Así que Bueno Bueno La partida Está acabando Como pueden ver Hemos probado Este build La verdad Es que te sientes Bastante poderoso Al llevar este tipo De armas Pero también Hay que tener cuidado Como dije antes Así que nada Espero que les haya gustado Este video Que nos vemos Entonces Hasta la próxima Adiós Adiós ¡Gracias!